El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo En tu propio espíritu, canté mi vida y señal, con los que te miras a rezar. ¡Vamos acá, yo te unido a adorar! ¡De tu vientre, tu tu libre, ha sido el salvador! ¡Es el ex, lo que ya fuiste, tu rey, tu rey, tu rey, tu rey, tu rey, tu rey, tu rey. ¡Es el ex, lo que ya fuiste, tu rey, 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 Eres tu mirada la más fiela, eres María mi mamita, no eres tu ella más bendita, llena de gracia, luz de tienda, es tu mirada la más fiela, es tu mirada la más fiela. ¡Se vuelve mariano, se vuelve mariano, se vuelve mariano! Las abominaciones a los alumnadas, conmigo aprenderás tu cuáles son, recuerda que todas las bodas son marías. ¡Mamá! ¡Emacurada concesión! ¡Dígete cuarta luz en! ¡Dígete luz en! ¡Dígete champi! ¡Dígete la patrera! ¡Dígete patiná! ¡Dígete el cartel! ¡Dígete la paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!